Hola, feliz año nuevo. Bienvenidos cerca a mi cocina, a mi canal. Mi nombre es Yari, como ya muchos me conocen. Hoy vamos a estar haciendo con mi hijo, vamos a estar haciendo Orange Float. Es como Rupiah Float, pero va a ser Orange. Vas a necesitar mantecado de vainilla, vainilla bean, porque sabe más a vainilla. Si no lo quieres vainilla bean, pero coges vainilla, pero es vainilla bean. Vas a necesitar soda, Fanta o Sun Kids. Vas a necesitar Chetis para encima. Y no puede faltar el whipped cream. Yo, como es para mis niños, le voy a echar Nerds por encima para darle más colores. Le puede echar Rainbow Sprinkles, le puede echar not chocolate sprinkles, lo que ustedes seen. Pero yo vi en Walmart los Nerds y dije, le voy a echar estos, porque sé que a mis hijos les va a encantar. Ok, vamos a empezar. Solamente vas a necesitar, para el mantecado, una taza de agua caliente para que pueda salir más fácil de mantecado. Entonces, con un tenedor para poder poner la Chetis y no mancharme los deditos color rojo. Que por aquí tenía guantes, pero se me acabaron. Esto es algo rápido que voy a estar haciendo para los niños. Vamos a echarle soda. Un poquito más. Espera papi, que hay que esperar. Después se sabe todo. No hay que ver. Ok. Sí. Vamos a echarle la soda primero. Y una bola de mantecado. Y una bola de mantecado. Esto sube, le ve los bobos. Entonces, le vas a echar la whipped cream. Love you. I love you too. I love you too. Le vas a echar la whipped cream. Y le vas a echar. Y le vas a poner la cherry. Y entonces, esto es algo rápido, algo divertido y algo bien sabroso para sus hijos. Y así quedó. Ahora el próximo lo va a hacer mi hijo. Vamos. A ver, la otra forma. Los sorbetos que nosotros usamos son gordos. ¿Por qué? Porque cuando el mantecado está ahí adentro, se va a ir separando, derritiendo. Moja la misma botanita. Con lo que es exagerar. Es una bola, papi. Entonces, estos, estos son mejores. Y entonces, estos son mejores. Pues si le echaste un montón, por eso te digo, ahora tienes que dejarlo. Ese es el tuyo. Ahora hay que un sorbeto porque le chupa un poco. Dale, chupa un poco. Y esto es en vivo. ¿Por qué? Que hay que dejar a los niños que también participen. Así hagan reguero. Dale, un poco más. Y digo niño porque mi hijo nada más tiene 13 años, aunque es más grande que yo. Chupa, papi, chupa. Porque le echaste mucho mantecado. Esta es la razón que no se le puede echar más de un escurso de mantecado. Mira ahí lo que pasó. Próximo bebé. Sí. Toma, échalo, papi. Échalo tú. Este es tuyo. No, Chély. No le echaste. Es tú. No en serio. Te quites ti que des kilos. È un ossero. Me encanta. Chély. Y así quedó el de mi hija. Voy a hacer uno para enviárselo a mi hija. Ok, voy a hacer uno para enviárselo a mi hija. Dame la tapa de este vaso porque está ahí abajo. Así abajo están los vasos. Mi hija vive arriba de mí y cada vez que yo hago algo pues tengo que enviarle porque está embarazada y se santeja en problemas. Ay Dios mío, que mi esposo es único. Entonces le ponemos el whipped cream. Un poquito más. ¿Está bien? Ahora voy aquí. ¿Más perigú? ¡Tú quieres uno! ¿Más perigú? ¿Más perigú? ¿Más perigú? ¡Más perigú! Vamos a ponerle los naves. No, no. No, no, no. Mira la tapa que me dio. ¿Cómo hacemos eso? No, con eso es tapa. Se le pongo la tapa. Se lo envío a mi hija en su casita. Míralos ahí. Papi, ¿qué si tú quieres? Toma. Paella y paella. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Y esto fue algo divertido para el nuevo año. Esto... Lo aprendí. No lo aprendí. Lo vi. No lo vi cómo hacerlo. Estaba en Chunkies. Y los pájaros. Estaba en Chunkies. Y pedí un Blue Peer, pero en Orange. Y al yo probarlo, y los sabores y todo eso, ya sabía lo que tenía. Y dije, cuando llegue a casa, voy a inventarlo con los niños. Y así, mimito, fue. Y de verdad, está muy riquísimo. Así que, algo fácil para hacer con tus hijos. Y no hay excusa. Dios me los bendiga. Por favor, suscríbase a mi canal. Denle el dedito. Y prendan la campanita. Besos. Bye, bye. Say bye, Lolo. Bye.